El argentino francolís llegaría a la América de Cali para la próxima temporada. Nacimiento, 18 de octubre de 1993, edad 29 años, San Lorenzo, Argentina. Equipo actual, Club Atlético Patronato de la Juventud Católica. Estatura, 1,77m, peso, 70 kilogramos. Fechas de ingreso, 2017, Club Deportivo Juventud Unida, 2013, Club Atlético Colón, Club, Patronato, posición, pivote. Desde la Sultana del Valle se anuncia desde ayer en varios medios digitales la novedad que presentaría América de Cali con la contratación del jugador argentino francolís en lo que sería la confección de la nómina de América de Cali temporada 2023. Francolís ha jugado en Colón de Santa Fe, Sarmiento, Juventud Unida y Patronato, todos del fútbol argentino, por lo que esta sería su primera experiencia por fuera del país, gaucho. En su carrera deportiva ha disputado 137 juegos, ha marcado un gol, ha recibido 27 amarillas y solo ha sido expulsado en una ocasión. Con el objetivo de hacer una mejor campaña el equipo del profesor Alexander Guimaraes debe mejorar las campañas hechas hasta el momento. América de Cali desde hace varias semanas atrás está trabajando en la confección del próximo plantel. Los Diablos Rojo terminan esta temporada sin ninguna posibilidad de disputar eventos internacionales para el año 2023. Se espera en los próximos días la confirmación oficial de otros jugadores y desde luego la llegada del argentino francolís para unirse al plantel de América de Cali. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!